Terminante y definitivamente no, ni pedí ni recibí un solo centavo. Por eso me parece el pedido de informe que adolece de errores y de ignorancia. Y con algún nivel de escándalo, los titulares que consignaban que el municipio me había asignado a mí una cifra de 100 mil pesos para reparar un inmueble es algo absolutamente falso, infundado, malintencionado incluso, porque por empezar el municipio no ha reparado ningún inmueble de mi propiedad. Partiendo de lamentar que el consejal que presentó el pedido de informe y que realizó su intervención mediática siendo colega del consejo no hubiera previamente haberse cerciorado de lo que estaba planteando sin perjuicio de que a cualquiera le asiste el derecho de pedir un informe. Por otra parte, Gavier explicó cómo se desarrollaron los acontecimientos que motivaron el reclamo en su oportunidad. Por esta vereda de la calle Sarmiento, entre Tucumán y Salta, circula por el subsuelo un antiguo albañal que debe tener 70 u 80 años. Es una bóveda de ladrillos que es un desagüe pluvial. Ese antiguo albañal, con la creciente del año 2014, estuvo durante prácticamente un mes lleno de agua con mucha presión debido a que con bolsas de arena se habían tapado las bocas de tormenta de la esquina y al subir el nivel del río determinó que eso se llenara. Cuando bajaron las aguas, advertimos a la altura de la vereda donde estaba la veterinaria que se habían levantado losetas y había otras losetas que estaban quebradas. Eso motivó que fuera la municipalidad que hablara con el arquitecto Rubén Pérez en aquel entonces que era el único que conocía de la secretaría, el que me indicó que presentara una nota porque lo habían contratado al ingeniero Lainati para revisar y asesorarse sobre los puntos críticos que habían quedado en la ciudad. Yo le expliqué que se trataba de un lugar público que no era en el interior de mi propiedad. Me dijo que igual hiciera el trámite. Lo hice. Presente la nota, espere pacientemente que vinieran a revisar, pedí la revisión total del albañal. Bueno, fui varias veces más y no logré que vinieran a revisar este punto crítico del albañal. ¿Usted cree que aquí se producía una negligencia por parte de la municipalidad? Sin lugar a dudas. Hay una negligencia que no se le atribuyo al intendente hipérico porque probablemente este tema no salió de la entonces Secretaría de Obras Públicas, pero evidentemente que hubo una negligencia en el obrar municipal porque si en el año 2014 hubieran hecho lo que yo les pedí, que era revisar y reparar lo que estuviera roto, en el 2015 no hubiera sucedido nada. Bueno, esa negligencia trae como consecuencia que en la creciente del año 2015 se termine de romper el albañal. Se rompe a la altura de la veterinaria y la gran cantidad de agua y la enorme presión que hacía y posiblemente lo que venía derramando de días previos por algunas rajaduras que ya debía haber tenido determinó que se produjera un cráter. A esa altura el albañal debe tener unos 3 metros de profundidad. Y se produjo un cráter de esa profundidad y de una circunferencia que llegaba hasta la mitad de la calle y hasta la mitad de la veterinaria, más la extensión de la vereda. Con lo cual la municipalidad vino y dio la orden de desocupar la veterinaria inmediatamente porque corría peligro de derrumbe. Luego dijo que en septiembre de 2015 se terminaron unos trabajos realizados en el sector para solucionar el problema y aclaró cómo continúa ahora la actividad. Y ahora se está ejecutando la última parte de ese diseño del ingeniero Lainati que es una viga de submuración. ¿A eso ahora están asignados estos 100 mil pesos? Yo no sé cuánto sale la obra, sinceramente no lo sé, pero estimo que sí, que están asignados a esa obra que, repito, es una obra que comenzó en la gestión de Nelson Ipérico con el relleno del subsuelo de la veterinaria, del subsuelo de la vereda y del subsuelo del pavimento. Y lo que se está haciendo ahora es la viga de submuración para que si en el futuro volviera a ocurrir un acontecimiento similar, eso garantizaría la estabilidad no sólo de la edificación sino también de la vereda y del pavimento. ¿Esto es una obra pública a su entender? A mi modo de ver las cosas es una obra pública. Con respecto a lo que se ha dicho de que la municipalidad ha reparado o está gastando esto para reparar un inmueble de mi propiedad, es una falsedad absoluta. La municipalidad no ha reparado un solo inmueble de mi propiedad. Yo he pedido, además de que se concluyera con el diseño del ingeniero Lainati para dar seguridad a todo ese sector, la reparación de los daños interiores. Y pedí solamente la reparación de daños, no pedí el lucro cesante. Tengamos en cuenta que la veterinaria se desocupó por orden municipal en marzo de 2015. Estamos próximos a cumplir dos años sin que ese local haya podido ser ocupado nuevamente. ¿Quién le pide a esta actual administración ese resarcimiento? No, no. Le pido la reparación de los daños. ¿Por qué? No porque me lo haya causado el río, sino porque entiendo que eso deriva de la negligencia de la administración municipal en haber hecho caso omiso al pedido mío para que repararan en 2014 lo que se sospechaba que estaba roto abajo. En tanto, desde la municipalidad, el funcionario Germán Spilman dio más detalles de los trabajos que se realizan. No es el doctor Gavier, sino es al hermano del doctor Gavier. En segundo lugar, es una obra que da final, digamos, a un conjunto de obras que se hicieron en ese lugar. El día 24 de abril del 2014, después de la inundación, surge, digamos, que se había comido la parte por debajo, no solo de la casa, sino también de la calle y la vereda lindante al vecino. Y, bueno, ya la gestión anterior hizo, digamos, un taponamiento y una ejecución de obra que tenía que ver con el mejoramiento de ese sector. Pero, no obstante, la iniciativa que nosotros tenemos para poder terminar y dar finalización a esta obra, es una obra complementaria también que se hizo en la esquina de Sarmiento, Salta y Tucumán, que sería en una zona importante donde el canal había también tenido sus inconvenientes. Y, bueno, damos finalidad a la obra que sería, digamos, la parte que corresponde al señor Gavier, que, bueno, que es una parte que se hace unas vigas donde se soporta una infraestructura que es una parte de una vivienda, que es un local comercial, dando así final a una obra que se hizo en el sector. O sea, no es particularmente al señor Gavier, sino que es una obra general que se hizo, ya que hay un canal muy importante y que nosotros vamos a hacer una exclusa en ese lugar. Digamos, estoy hablando de que es una obra que no es particular, sino que es una obra que viene ya haciéndose en varias etapas y hoy estamos dando finalización a eso. No nos olvidemos que el oficial letrado nos dio la autorización, tenemos la autorización del Consejo Deliberante, es una obra que la está llevando a cabo el ingeniero Lainati, en el cual, bueno, nosotros confiamos plenamente en él y es necesario no solo para la integridad de ese espacio, ese comercio, sino que es para toda la cuadra y, bueno, tiene un canal importante en ese lugar que había sido, bueno, maltrecho de acuerdo a la inundación. Entonces, bueno, es parte de una finalización de obra, o sea, no es que es particularmente con él. ¿No se ha intervenido en la propiedad de esta persona, en la casa, digamos? No, 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 es un local comercial que queda ya prácticamente al final de la cuadra, digamos, es un pilote de refuerzo para que no sea ese lugar, porque no es solo la, digamos, local, sino que es toda la cuadra, es toda la calle. No, 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 no